¿Puedes creerlo, Galo? ¿Puedes creerlo, Galo? Tu mamá no nos abandonó. Oiga, muchachos, les cuento. Fanny se fue de la casa. Sí, hoy en la mañana agarró sus maletas, se fue a su casa, en Cuernavaca. Y nos dejó aquí solos. Galo, estamos tú y yo ahora. ¿Qué vamos a hacer? Oiga, ayer estábamos grabando un video de esposados. Y resulta que no funcionó como hubiéramos querido que funcionara el video. Yo creo que estar esposados durante 24 horas nos hartó el uno a otro y nos peleamos. Pero estamos solos y ya tengo hambre. De hecho, ya es la hora de comer y no hemos comido. Galo tiene hambre. Fanny es la que sabe cocinar. Yo cocino, pero la verdad no me gusta mi comida. A Fanny dice que sí le gusta a mí, no. No sé qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer, Galo? ¿Qué vamos a hacer, Galo? Tú, tú, tú eres el responsable de que Fanny se fuera de la casa. Les voy a mostrar unos pequeños clips del video de ayer que no lo terminamos. Una mosca. Todo un dramón. Muchachos, estoy triste. Fanny se fue. ¿Puedes confiar en mí? ¿Cierras los ojos? ¿Ya estás con los ojos cerrados? ¿Qué es que no? ¡Ya estamos desposados! ¿Ya no vas a poder jugar? ¿Estás lista para este video? Así es. Deja eso, no hemos echado como enlaceos, no hemos desayunado. Y cuando quieras ir al baño vas a ver el dos. ¿Tú? Sí. Y cuando tú vayas, voy a escuchar tus peditos. Escucha los tuyos 24-7, ¿por qué tú no vas a escuchar los míos? ¿Y el mío? Ven, vamos a sacar la leche. ¡El agua! ¿Qué? ¡Qué olio muy groso! ¿Qué le echas a este jabón para platos a las frutas para desinfectarlas? No, las frutas es con el leche para desinfectar. Y... Tengo que ir al baño. ¿Ya ahorita? ¿Ya ahorita? Espérame un ratito. Hay una manera para quitarle a mis esposas. Así le tienes que fracturar este dedo. ¿Tienes que fracturar? Dislocar esto. ¿Y ahí? ¿Qué? ¡Oh, tú no puedes sacar! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Mira atrás! ¡Ya lo hay contigo! Te bajaste bien, me lo bajaste. ¿Ah, es pipí? Tengo puntería y llego hasta ahí. ¡No! ¿Es pipí? Sí. Ya ya terminé, no grabes. ¿Ah, ya? ¡Ay, no! Acabo de voltear la cámara. ¡No, no puedo subir! ¡No puedo subir! Pues es hora de comer. Se supone que hoy día vamos a cocinar espaguetis. Fanny se va a hacer unos espaguetis rojos deliciosos. ¿Y qué hacemos? Tenemos muchas cosas que digamos ahorita. Los vangos. Toda la casa está hecho un desmario. Fanny se va y me deja limpiando todo. Miren, qué falta de respeto. ¿Dónde están las sarténes? Están cochinas. Ahí voy a tener que lavar para cocinar. ¡Listo! Terminamos de lavar una pila enorme de platos ahí. Bueno, me da falta en estos, pero estos se tienen que remojar. Y creo que dejamos barro abajo. Miren, es por estas cosas. Siempre hago mal todo, muchachos. Y paro ensuciando todo. Y por eso Fanny luego me dice que soy un cochino. Y no limpio bien. Tienes razón. Fanny, ¿por qué me abandonaste hoy? Ok, creo que ya. ¿Cierto, Galo? A Galo le encanta. Por rir en estas cosas. Ah, pues esto es basura. Tengo que botarla, llevarla a un sótano y tirarla. Esa es la nueva comida de Galo. Galo, mira, esta es tu comida. Sonríe para que te sponsoreen de comida y así pagues tus croquetas. Si alguien quiere sponsorear a este hermoso gordito, escríbale un DM. La verdad es que cuando se va Fanny se me va la inspiración, se me corta. Y por eso es que vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos salchicha, cebolla, tomate. Vamos a hacer una de receta. Nudos piqueos, unas botanas de mi mamá. Que me encanta, lo hace exquisito. Vamos a necesitar cortar los hot dogs en pequeños pedacillos. Ay, ya no sé qué hice. Ya, yo creo que como ahí. Lo cortamos en chiquito. No sé qué estoy haciendo. Lo corto en cruz. Esto lo llevamos a la sartén para que se vayan cociendo las cebollas. Con un poco de aceite. No sale. Te digo que todo sale mal hoy. Yo creo que es mucho. Un poco más. Ok, ahora solo esperar. Luego vamos a meter los hot dogs. Ni siquiera estaba en el fuego. Vieron que estaba en el medio. Y luego ponemos los hot dogs. Y luego cat soup. Uf, delicia. Por cierto, mientras se cocinan las cebollas, ha llovido fuertísimo. De hecho, creo que están cayendo gotitas desde arriba. Miren, está todo mojado. El día está un poco triste porque Fanny se fue de la casa. Estoy haciendo muy dramático, pero es que en serio, muchachos, quiero que sientan mi frustración. ¿Cómo le vamos a poner el título a este video? Fanny me abandona. Para que entiendan el drama, para que entiendan lo que estoy viviendo. Un día sin Fanny. Cuando se va Fanny, la verdad es que yo no sé qué hacer. Es que somos almas gemelas. Si yo soy un taco, ella es la salsa. Así de compenetrados estamos. Ah, vieron que comparación tan romántica y gorda. Creo que está como moliendo a quemado. Oh, no serán las cebollas. Holy shit. ¿Dónde vamos a dejar las cebollas? Ay, sí se me quemaron. Se va un día Fanny y ya casi ocurre un incendio aquí. Ahora solo vamos a echar ya los hot dogs. Vamos a esperar a que se cocinen un poquito. Y le echamos salsa ketchup. Ahora sí. Se me cayó un hot dog. Tarán, terminamos. Uf, pero glorioso manjar que me acabo de preparar. Y sentí a mí. Todo resentido. Pues con tortilla, ¿por qué no? Miren esta delicia. Deléitense. Wow. Creo que no se ve muy apetitoso, ¿no? Pero les juro que es delicioso. Solo que bueno, con cebolla blanca siempre lo hago. Esta vez con cebolla morada, bueno, no tenía. Ponemos la cámara aquí. Porque Fanny no está para ayudarme a grabar. Aprovecho. Está rico. Sí se me quemó la cebolla. Sabe a quemado. Soy un fracaso. Espérense. Creo que puedo cocinar otra cosa. Ya se me ocurrió que cocinar. Pero no les voy a aburrir con todo el proceso. Pues nada, voy a cocinar. Voy a ver qué hago, qué me inspiro. Y volvemos porque tengo mucha hambre. Listo, muchachos. Terminamos de grabar. Terminamos. Terminamos de grabar. Terminamos de comer. Terminamos de comer. Terminamos de cocinar. Me la he rifado. Pues miren. Sí o no. ¿Qué? Me ha salido como un auténtico japonés. Sushi. Galo tiene. Galo está llorando porque quiere sushi. Oh my God. Pues si Fanny se va, hacemos sushi en casa. Parece que también nos trajeron estas. Ya me entregué solito a la policía, muchachos. Dije que trajeron estas salsas. Debo decirles que el hot dog ese que hice me salió bien. Quemado, pero bien. Al de mi mamá le sale exquisito, la verdad. Y hablando de mamás, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz día a todas las madres. Atrasado. Feliz día a todas las madres. Oh. Oh. Oh, le tiene mucho gusto. Oh, le tiene mucho gusto. Estoy llorando. Si nunca he probado el wasabi, es un picor muy distinto a cualquier chile. O ají o lo que sea. Espero que tengan comida en casa. Lo estén disfrutando en familia. Yo voy a disfrutar esto solo. Ya nos vemos al rato. Oigan, les dije que el clima ha estado un poco triste porque Fanny se fue de la casa. Pues creo que ahora ya es al borde del colapso. Esta lluvia ya es descomunal. Ya es fuera de lo normal. Y hay unos truenos enormes que me han causado un poco de miedo. Hace mucho frío. Pero es que miren, yo creo que deben estar escuchando la lluvia. Sí está bastante lluvia. Ay, me dio hipo. Uy, le voy a decir a Fanny que ya lavé todo el balcón. Nunca les dije muchachos, pero la razón por la que Fanny se fue. Ahorita debe estar ya de haber llegado a Cuernavaca a la casa de sus padres. Yo me tengo que quedar hoy aquí por unas cositas. Tuve que trabajar un poco en la lata. Pero ya mañana la alcanzamos. ¿Qué es esa mamá? Mañana vamos a ir a verla. ¿Sí? Mañana te vas a viajar. ¿Sí? Por regalo, porque también no la podemos sacar pues por esto mismo, el COVID. Y está un poco estresado, ya se los he dicho, ¿no? ¿Qué hora es? Ya va a ser la una. Mañana vamos a ir a verla, Fanny. Uy, todo ha salido muy bien, ¿qué digas? Fanny, te necesitamos. Nos vemos mañana. Muchachos, ahora sí, es un día nuevo. Pero ahora sí estoy con Fanny. Hola. Fíjate, ¿por qué te fuiste de la casa, eh? Porque me peleé con quien. O sea, sí nos peleamos, pero no, porque hoy es el día de las madres. Les aprovecho para visitar a todas las mamis. Les mando un beso enorme. Y bueno, por eso vine, porque vine a visitar a mi mamá. Pues o sea, nos peleamos, pero la razón principal no fue por eso. Yo me quedé allá. Si no, nos hubiéramos venido los dos juntos desde ayer. Le mando un saludo a mi mamá. Un beso también a tu hermana. ¡Ah, mi hermana! ¡Ay, mi hermana! Pero todavía no puedo creer que es mi hermana y esa mamá. O sea, no la entiendo. Vamos a pasarla en familia aquí, con mi familia mexicana. Y ahora sí, podemos actuar como que si seguimos peleados. Ok. Eso es guacala, chao. ¿Qué? ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Hola, mi amor! ¡Feliz día! ¡Gracias, gracias! A ver. De lejitos, de lejitos. Primero te chorreamos en... Ahí viene mi ropa. A ver. ¡Gracias, papá! ¡Ha ha ha hecho mal chão! ¡Yá! Ay, pues No jodas, ahorita No, ya, ya Otra, otra, pues Sáquela mejor Ya, ya está ¿Qué es eso? No, pero yo soy caray, soy responsiva Caraya, entonces Ay, ¿otra? Es que no, tú haces así con tu foto Ay, sí Ahí está, tica ¡Hola Tikai! ¡Ahí está Tikai! ¡Hola! Ya, no me afundó con Tikai ¡Feliz cumpleaños Tikai! ¡Oh, merito! ¡Tan jovi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tikai! ¡Tikai! ¡Pero papá no se ve! ¡Pero tu papá! Pues nada muchachos, así ya conversé un poco con mi familia Ya les mandé saludos a mi hermana y mi mamá Que es, pues, las dos mamás obviamente Mi mamá, ella es mamá, no sé Mi hermana y mi mamá. Zafany ahí, lista Vamos a ir, bueno, tengo que ir luego al banco Porque tenemos que pagar la renta, vamos a pagar la renta Y nada, luego quería disfrutar Nos vamos a quedar acá un par de días tal vez Encerrados en cuarentena con la familia De Fanny, trajimos la Nintendo Juegos de mesa, todo para disfrutar Aparte Fanny ya estrellaba a su familia, ¿cierto? ¿Y ya me estrellabas a mí? También Un día no fue, no, sin tina ya, yo puedo Es más, algo te tengo que decir La casa quedó impecable Creo que sí Hasta aquí lo dejamos un video cortito Quédense en casa, disfruten en familia Si están por ahí, si están solos, la tienen difícil Pero pues, hay inventes que pueden hacernos Amigos online, no sé ¿Algo que tengas que decir, amor? Que no nos peleamos O sea, es normal que una pareja se pelee Pero siempre el hecho de que hay que irnos a la cama Sin estar enojados Así que no estábamos enojados Nada más quiero decir eso Pero Fanny si se va a la cama enojada Yo tengo que pelear ¿No es cierto? Ay, creo que sí Y muchas felicidades, mami Sí, felicidades, chao 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 ¡Gracias!